Hola, hola, ¿cómo estás tú, mi amor, mi querido Sagitario? Vamos a ver entonces, mi amor, mi sonrisa bella, ¿qué nos quieren decir las cartas en este momento? Como siempre, ¿a quién le estoy leyendo? Solamente tú sabes, tú agarras y le pides a tu ser interno que te invoque o que te haga ver, visualizar a esa personita especial que tienes en tu mente ahorita en este momento y trata de sacarle información y la información la vamos a ver a través de estas cartas. Comunícate aquí, vamos a conectarnos juntos y vamos a ver entonces qué es lo que hay, haciéndolo de una manera, digamos, energética, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Esto con respecto a tu persona especial, ¿qué hay? ¿qué dice? Decisiones sí o sí, decisiones sí o sí. Ay, mira, tengo esta carta, se me salió esta carta, vamos a ponerla aquí porque no me había dado cuenta. Ajá, vamos a ver aquí qué cosas están sucediendo. Veo aquí una cierta colaboración que va a haber acá, muy importante. Veo aquí definitivamente que hay alguien nuevo que puede estar llegando a tu vida, definitivamente. Hay alguien que de corazón quizás o es que tú quieres que llegue alguien nuevo o quizás a lo mejor va a llegar definitivamente alguien nuevo a tu vida. Yo estoy viendo acá que hay decisiones importantes que se van a tomar, pero ese alguien que tú tienes invocando en tu mente es una persona que ha sido bastante lenta para una vuelta, no ves resultados de parte de esa persona, estás viendo que de repente no se está manifestando como debe ser, pero es una persona que al final del camino, cuando tú menos lo esperes, esta persona va a estar haciéndote llamadas, va a estar buscándote, va a estar queriendo volver o va a presentarse ante ti o va a venir con pretextos. Es una persona que se siente ahorita en este momento súper, súper inestable, no sabe qué hacer, te piensa mucho, quiere regresar, te sueña, va a llamarte, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona está saliendo, terminando de salir de ese, digamos, de esa incertidumbre, una persona que de vez en cuando no duerme, pero también ha sido una persona que, si nos ponemos a ver, porque esta carta está al revés, vamos a decirlo así, una persona que en verdad no ha sabido gerenciar su amor, una persona que quizás no daba tanto, sino esperaba más bien que le dieran, pero dentro de todo ha sido una persona que si te pones a ver, quizás a lo mejor para ahora en adelante, quizás lo que quiera es tener, como decir, ser un poco más colaboradora contigo. Una persona que en verdad no te creas, ha sido una persona que, por lo que te digo, no ha dejado de pensarte, una persona que quiere buscarte, es lenta, no la esperes ya, una persona que cuando vaya a tomar la decisión, la va a terminar tomando tajantemente, porque fíjate tú, estamos con la pareja de el rey y la reina de espadas, quiere decir que son decisiones, vamos a decir así, turbulentas y de una buena vez, cosa que tú no te esperas en algún momento, esa persona va a empezar a entrar. Veo así también que, fíjate, te salen tres arcanos mayores aquí muy seguidos, muy pegaditos, y también te hablan y te dicen que para algunos de ustedes probablemente haya un nuevo amor en tu vida que se vaya a presentar, que ya no va a ser quizás esta persona del pasado, ya no, quizás para algunos de ustedes sí, quizás para otros no, pero sí que te lo digo que para muchos de ustedes será como decir, soltar de una buena vez, desaferrarse de esa situación, que va a ser un poco lenta, pero al fin y al cabo viene una nueva persona para ustedes. Quizás, y vuelvo y digo, hablando otra vez de esa persona del pasado, esa persona del pasado ahorita está sola, no tiene a nadie, se ha desembarazado de muchísimas cosas, siente que ahorita lo que está es solterita y sin compromiso esta persona, y de verdad que es lo que se presenta, es lo que muestra. Una persona que probablemente, introspectivamente, aunque ha sido tarde, aunque se ha tardado, pero va a llegar así como que de repente se ha tardado un montón de tiempo y cuando vienes a ver, ¡pácata! está llamando o se está comunicando. Por otro lado, también estoy viendo para muchos de ustedes que, aunque no veas, aunque no te impresione, o aunque no sientas que de verdad te enamoraste, que ya, ¡uy! me encanta esa persona que está llegando a mi vida, veo a alguien que poco a poco pueda estar entrando a tu vida. Una persona que, en verdad, tampoco te voy a decir que ha sido un santo niño, vamos a decirlo así, pero ha sido una persona que, dentro de lo que ha podido, ha tratado de mejorar porque le han pasado cosas a esta persona. No es una persona jovencita, ¿no? Es una persona ya de edad, que de verdad lo que quiere es como quien dice ya, de una buena vez, como quien dice, anclarse en algún puerto. Veo mucha colaboración en la parte de esa persona, precisamente de esa persona nueva, o quizás de esa persona del pasado también. Veo aquí, si nos ponemos a ver de esta forma, una persona que, aunque no se ve como, te hablo de la persona del pasado, ¿no? Como no se ve como que brindando nuevas alternativas, digamos, viene lentamente, pero por lo menos viene completamente soltera, como queriendo entrar nuevamente, como que hizo algo, que se deshizo ya de eso, y ahora lo que viene es a querer ofrecer, o a querer entrar nuevamente en la relación. Si fuera de esta manera, también te diría que vienen decisiones, después de un tiempo, después de un largo camino, y de una gran espera, una persona que contundentemente viene, pero quizás ha cambiado bastante. Yo no diría el 100%, pero si una buena parte de esa forma de ser, o de esa conducta, la ha cambiado, ¿ok? Las cosas de la vida, quizás a lo mejor ha pasado por muchas vicisitudes, que le han hecho tener que cambiar definitivamente, ¿ok? Así que vamos a ver entonces, qué otra cosa te dicen las cartas. Vamos a ver si hay más por aquí. Veo que esta persona definitivamente tiene muchísimas dudas, siente que todo lo ha perdido, esta persona del pasado, pero mira, aquí estoy viendo que a pesar de las luchas que tiene, bien quisiera volver otra vez esa persona a entrar, ¿sabes? Y recomenzar una relación. Estoy hablando del pasado, ya del futuro ya te hablé. Aquí veo que sí, que ha tenido mucho remordimiento de conciencia, una persona que de verdad ahora está pasando lo que le corresponde, está, como decir, pagando sus propias facturas, y vuelvo y digo, esto es algo que se hace lento. No es que va a venir ya, ya, pero mira, si esta persona quisiera, pudiera plantearte algo, y aunque con pocas esperanzas, quizás tenga suerte para volver nuevamente contigo, ¿sabes? Sí que te lo digo, a pesar de que hay poca fluidez, una persona que se siente en todo caso como cierta esperanza, y con ganas de venir otra vez a entrar en la relación y a querer colaborar, pero acuérdate que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas, acuérdate de eso. Aquí hay que estar pendiente, ¿sabes? Una persona que no supo dar el cariño como debes darlo, no dio un cariño quizás verdadero, y ahora después que se fue, ha pensado y ha analizado, y se ha dado cuenta de muchísimas cosas. ¿Qué pasó? Estoy leyendo las cartas, calladito. Ay, mira el gatito, mira pues, cómo se me alza. Y ahora es una persona en la que tú tienes mucho que analizar, antes de tomar de nuevo esta relación en caso tal, para aquellas personas que quieran tomar a este pasado nuevamente, le está aconsejando el tarot que hay que tener cierto cuidadito y ver cómo, hasta qué punto, cuánto esta persona ha podido cambiar, porque si no, como quien dice, vamos a tener más de lo mismo. Para aquellas personas que quieren algo nuevo, pues efectivamente ya les dije que había una persona nueva para ustedes, y que tienen toda la luz verde como para experimentar y darse una oportunidad a ustedes, ¿ok? Así que ahí les estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video, y yo soy Carmen, y esto es, cómo te leo el tarot gratis. Nos estamos viendo. Un besito y bye bye.